Aquí, yo soy Leandro Messi por izquierda Es muy difícil de ver, acá, le he esclavado Porque en un gorro, en unidad por un tíneos, para la área en particular, para el unidad comunal y ya ha partido para Barrera, me he cambiado totalmente Sí, ya con el 2 a 0, Atlanta se vio muy mal, se vio muy desordenado Ahí está tremendo a la petición Messi cayendo por la izquierda con la otra vez que vino por esa onda sorprendendo un poco después la pantalla de Joseph, la definición de Leo, 2 a 0, 3 goles Tenés 90 minutos para Leo Messi y todavía tratamos de cometer una distracción más sobre el final. Una distracción más sobre el final. Habíamos hablado en la previa de que a Miami le empezaba a gustar esto. Tener la posesión cerca del año. A ver, chaval, juega. Se va a encontrar el control. Tengo un bolazo. La bola. Todos los jugadores de Miami levantaron muchísimos niveles. La bola.